Pues mis hermanos que el Señor los bendiga, este es un día que hizo el Señor, que nos alegraremos, nos regocijaremos en Él, aleluya, gracias a nuestro Rey nos ha dado un día más, día domingo, aleluya para venir a glorificar su santo y glorioso nombre. Pues mis amados hermanos en esta mañana vamos a gozarnos con un salmo que el Señor verdad tiene para nosotros, es algo precioso que nunca olvidaremos, siempre y cuando nos mantengamos en el camino del Señor no vamos a olvidar por el resto de nuestros días este salmo porque repercutirá, recordaremos este salmo hasta el último día que el Señor nos regale sobre esta tierra si el Señor no ha venido. Vamos buscando el salmo capítulo 71, aleluya, el salmo capítulo 71 donde habla de aquel joven que le sirve al Señor pero luego llega a su ancianidad y vuelve a recordar. Y qué precioso es, si desde joven impacta nuestro corazón este salmo, cuánto más lo hará el día de la vejez si el Señor lo permite. Amén. Salmo 71, salmo 71, verso número 17, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador Jesús el Cristo y dice así, Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Esta es oración de un anciano, aleluya. Una vez más el verso 17 para que lo entendamos bien. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aunque la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que anuncia tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, quien como tú, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y así yo te alabaré con las cuerdas del salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti con el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Y mi alma la cual redimistes, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que procuraban mi mal. Finalizando con este texto, en el día final, cuando estemos con Cristo en su gloria, ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a hablar con el Señor día y noche? Santo, Santo, Santo. Bendito el nombre del Señor. Señor, hoy quizás no lo entendemos al 100%, el día que si el Señor nos da la ancianidad, las canas como lo dice, ese día vamos a darle más gracias al Señor todavía y decirle, recuerdo Señor esos momentos de mi juventud, desde mi juventud te he servido, te he alabado. Aleluya, démosle gracias al Señor para iniciar este servicio. Aleluya.